Muy buenas chavales, soy Deptus, bienvenidos a Conan Exiles y estamos aquí con una persona muy especial pero antes de todo dejadme deciros que es lo que vamos a hacer en la serie vamos a empezar una serie, concretamente vamos a intentar estar en un servidor PvP con alguien que ya te digo que mola mucho, por lo menos para mi y además vamos a intentar hacer mazmorras, construir una base bastante chula y por supuesto decorarla y quizá también pegarnos dos tías porque aunque queramos hacer mazmorras como es un servidor PvP pues va a haber por ahí jugadores que nos van a poner las cosas difíciles así que pues eso, así que nada, esta chica con la que estoy es mi chica así que bueno, bienvenida Hola, muy buenas a todos y nada, estoy aquí para divertirme y divertiros Estos yacas, ¿no? Más o menos Vale, vale, venga, pues nada, vamos a salir A ver, lo que vamos a intentar hacer ahora es que hemos construido aquí un campamento que no sé de quién es este tercer petate No entiendo muy bien Es mío Estás tú y yo, vale, tú pones aquí petate por fin, ¿no? Vale, pues... Pues básicamente vamos a intentar encontrar un sitio donde asentarnos, ¿vale? Vamos a construir nuestra base tal y cual y a ver si podemos llegar a algún sitio guapo porque este mapa es inmenso y no sé si lo sabéis, pero en agosto va a salir el lanzamiento de Conan Exiles en Xbox y además va a haber una expansión donde toda esta zona aquí arriba va a estar pues directamente jugable y va a ser en plan más boscoso en vez de desértico, ¿vale? Es cosa que va a estar bastante chula Así que nada, vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Venga, hasta ahora Bueno chicos, pues la verdad es que al final hemos decidido irnos un poco lejos para plantar nuestra base que básicamente va a ser aquí, creo, ¿no? Sí, aquí hay una especie de oasis que está bastante bien y lo que vamos a hacer es intentar plantarnos ahí porque la verdad es que tiene muchísimos recursos cerca tiene piedra, carbón, metal tiene relativamente cerca también una mina de cristal de todo, tiene buenos animales Oye, 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 oye ¿Qué pasa, nena? ¿Me ves dónde estoy? Sí, ¿qué pasa? Que soy la leche, de verdad yo no sé por qué me subo por aquí es que me voy a matar ¡Ay! Sí, de verdad es que no sé si lo sabéis pero esta mujer que tengo aquí que me acompaña hoy tiene cierta debilidad, ¿vale? por tirarse por acantilados y montañas y caerse por sitios y tal por suerte en los videojuegos, ¿vale? o sea, no penséis que en la vida real es igual porque si no, seguramente aún no estaría aquí ya pero básicamente, pues eso tiene cierto gusto por eso a ver, pues vamos por aquí ¿Me sigues? ¿Está bien? Hostia, tienes una araña detrás nos persiguen muchos bichos vamos a por la araña a la araña, a la araña a la araña ¡Uah! Me van a matar la que se está liando ponte el escudito ponte el escudo que no te peten vale vale vale, está controlando yo estoy jodido, eh yo estoy jodido vale, voy a intentar agregar el escenso yo que no te maten, eh miradla, me ha roto esto ¡Au! vale, va ¿estás ahí? ¡Dios, me mata! ya está, ya está, ya está está muerto vámonos ¿cómo estás de vida? fatal, un cuarto, eh vale, vale estoy a la mitad déjame ir a mi interante madre mía si parezco yo que sé que un carnívalo de estos me encanta, eh un carníval me encanta que que nos han dado muchísimas pieles ah, ya bueno, pero aún nos faltará bastante ya verás ya espérame caníbal qué graciosa es que desde esta perspectiva se te ve bastante caníbal sí, no es que te vale coño la madre que lo parió, tío joder me estás metiendo cada piñaco la madre cúbrete, cúbrete, joder ahora ya si es que no sé, pero vas ahí ti, 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 ti sí, sí sin mirar atrás, eh guau, pero es que aquí hay muchísimo bicho sí, me estás quedando a mí ya, no me he dado cuenta ya te has dado cuenta guau, guau guau pero tú me perdonas ni perdón ni pollas, ¿verdad? madre mía yo no sé, yo no sé si subir esto es un show, eh espérate pedazo piñaco me ha metido a la tía no es que he tenido una especie de lag y lo siento ya, ya que te has cargado hasta el árbol, hija te has cargado hasta el árbol madre mía venga, va venga, va sí, va venga ven aquí, bolja que te meto una más ven aquí ahí va, ahí va ya hostia, aquí viene mucha gente ¡uh! Dios, que se me ha roto la espada y qué momento, por favor joder para sacar la mierda esta ya te protejo un poco, ¿vale? es que encima te lo cargas tú todo y yo no subo el nivel ese es como una polla bueno tira tú para delante ahora te toca ir delante mira, 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 mira a ver, déjame que la mate yo, ¿vale? venga, va ah, es que me dan las gafas voy a morirme o sea, espera vale ¡ah! voy a morirme ¡Dios! ¿por qué? no sé me he inyectado un virus o algo no ¿te falta comida o agua? eh... espérate vale puede ser que fuera el agua era el alimento vale, es que no he estado pendiente perdona vale, vale, vale claro me he inyectado un virus ¿en qué salía? salía ahí una cosa súper extraña tenía rabia, ¿no? la hiena ¿o qué? sí ahí va pues ahora necesito fibras porque se me ha roto toda la ropa no, a mí también a mí también ¿se te ha roto la ropa? vamos por aquí oye, es que no sé bien dónde es entonces tengo que yo te digo que es por aquí abajo porque por ahí espérate porque ahora sí que me he envenenado ¿cómo? ¿te has comido carne cruda? sí, sí y no tengo para hacerme un petate así que hazme ¿te has comido carne cruda? la madre que te parió ¡hazme un petate! ¿tienes piel? ya está soltada vale, juego ¿cuánto tienes? la madre que te parió ¡corre, corre! me queda un cuarto moriré estoy haciéndolo lo que pasa es que aquí esto tarda la vida ya lo tienes corre, corre lo pones lo pones apretas la E y ya está estás muerto ¡oh Dios, no! lo malo es que hasta que llegue allí voy a coger esto voy a coger esto mierda esto no esto no es lo que quería hacer cariño te acabo de arrancar una pierna lo siento mucho bueno chicos pues la verdad es que nada nos han matado nos han matado a mí una vez ahí a dos veces o sea esto es un poco jodido porque no tenemos tantas daminas somos nivel 5 no tenemos casi estadísticas no tenemos equipo no tenemos nada y es chungo el viaje o sea nos han petado ya y vamos a mí se me ha puesto para seguirme un rinoceronte ni más ni menos que negro es decir un rinoceronte negro que a saber cuánta vida tiene eso que es infumable y nada que me he recorrido casi medio mapa y que da igual que el tío ahí a pico y para persiguiendome ¿sabes? pero bueno a ver nena ¿dónde estás tú? yo no te veo pues ahora mismo perdida no sé dónde estoy muy bien bueno ya estamos otra vez de nuevo pues yo voy a por mi cuerpo primero ¿vale? ven aquí ¿qué pasa? vale sí sí baja por tu cuerpo madre mía es un show todo esto ¿verdad? ¿dónde está? cuidado un cocodrilo tío pero ¿cómo coño está viniendo este cocodrilo a por mí si estoy a miles de años luz de él ¿hola? joder madre mía yo te protejo coge tu cuerpo creo que esto es mi cuerpo creo que esto es mi cuerpo creo que esto es mi cuerpo sí ¡corre! mi cuerpo vale perfecto pegarle una hostia le estoy dando pero es que no me hace caso pues huye pues huye ¿va por ti? vale ya está sí sí ya tengo todo equipado vale ¿estás conmigo nena? no estoy aquí más retirada vente no te veo vale te veo vamos vamos deberíamos matarlo deberíamos matarlo para quitarnos dudas ven aquí yo no tengo nada con lo que pega apuñetazo apuñetazo tiene dos manos va venga madre mía como un pega hijo de puta encima no le doy encima no le doy ha matado a mí nena dios lo siento esto vete vete vámonos 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 porque esto es yo no sé qué es esto o sea encima esto es bestial vámonos porque yo no puedo contra ese bicho bueno chicos pues la verdad es que hemos acampado aquí porque es que ya teníamos atrás una hilera de muerte y destrucción que digo hostia vamos a descansar un poco nos apertexamos cogemos comida nos abrigamos un poco las armas que hemos perdido y tal y ahora si continuamos así que vamos a ver si esta me sigue vale perfecto mi chica me sigue nos vamos ya de camino otra vez al sitio este que toca ahora a partir de ahora lo que vamos a hacer es poner petates en cada digamos punto interesante o sea vamos a intentar hacer unos puntos de spawneo ¿no? como se dice unos ¿cómo se suelen llamar los videojuegos? los spawn points no sé no me acuerdo pero bueno vienen hostia vienen vienen muchos cocodrilos vienen muchos muchos cocodrilos muchos muchos nena ¿me ves? corre si te veo corre pero corre corre es que por allá donde vamos la liamos ya es que no sé esto no tiene sentido pero que los cocodrilos me ven a kilómetros o sea ya no están ahora de repente ya no están han desaparecido magia potagia creo que por aquí ya llegamos a donde queremos espero por favor que esté libre porque como sea que después de todo este puñetero pateo no haya servido para nada porque estoy ocupado esto va a ser vamos risas me cago en 10 a ver cuidado no 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 nena 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 eh tengo la dios 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 pues estoy un poco cuando puedas venir ayúdame porque me va a pinchar la cara me va a estar hinchando ya wow que hay más por aquí pero vámonos no te enfrentes a ellos son demonios vale pero me ves ya si te veo ven corre corre ven vamos a subir es que no sé vale ya te veo vamos a matarlos eh estos tíos se pueden matar se pueden matar relativamente fácil pégale tú mientras yo tanqueo vale pégale y no si te pegan a ti corre si te pegan a ti corre no 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 ha venido uno más uno menos uno menos hemos cargado uno corre pero te da vueltas 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 pero corre no 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 voy a morir voy a morir claro huye es lo que te estoy diciendo huye nos estás pegando si lo estoy intentando me cargo huye ya no tengo no tengo estamina vale vale nos persigue un alacrán el alacrán es muy jodido el dicho se te envenena y te mata pues ven huye me he cargado nos persigue dos alacrán es vale están muertos están muertos los estos wow vale vale tienes estamina eh no pues recuperala ahora vale mata a este mata a este bicho lo tanqueo yo un poquito vale adiós me has pegado a mi lo siento vale ya está ya está ya está estás envenenada que yo sepa a mi no me pone nada vale vale perfecto joder madre mía como salió en un momento vamos a poner petates si si vamos a poner petate anda vale va venga dios mío tío hemos empezado el vídeo bien y tal en tan animados contentos pero yo estoy ya con vamos con las tetas y los pelos de punta o sea te lo digo estoy que estoy ya que no no sé o sea creo que esto salga bien porque estoy grabándolo y quiero subir a youtube pero es que estamos aquí muriendo el polvo vamos cuidado nena nena pon aquí el petate corre ven aquí donde estoy yo corre ven ven corre que ya vienen unos alacrones estos voy a pegarle a este tío vale dios que coño hago ahora vale ya está muerto ya está muerto ya está ya está ya está vale hemos llegado eso de ahí enfrente ves aquellas palmeras si aquellas palmeras es la tierra prometida joder por fin estamos aquí lo que Dios nos prometió lo que el señor de la empresa esta nos prometió que hizo el preview ahí el año pasado con el exiles es aquí o sea lo tenemos enfrente vale genial así que nada vamos para allá funcom nos ha prometido esto así que vamos a por ello es nuestro vamos para allá porque estoy harta de morir vale vale y de pasarlo mal porque también lo hemos pasado menos luchando si si lo sé cuidado no corras mucho si te falta energía espérate vamos a esperar un poquito más aquí viene un alacrán viene un alacrán viene un escorpido de estos o como se llame toma adiós te he dado te he dado pero tú que me has dado me has quitado media vida me has enviado cuenca chavala escucha ven por aquí ven por aquí anda por aquí por favor oh no hay una construcción en serio en serio tanto pateo para esto para nuestra tierra prometida que está ocupada por malhechores Dios mío bueno chicos pues a ver la verdad es que hemos llegado a este punto ya ya hemos llegado por la puñetera meseta del oasis de como se llame y por fin estamos aquí hay una construcción ahí pero bueno no creo que sea un problema porque parece abandonada y nada vamos a intentar defender esto y vamos a coger y construir aquí un poquito yo creo que va a ser justo donde me encuentro vamos a construir una pequeña casa y a partir de aquí nos expandiremos un poquito que además aquí hay de todo tenemos plantas tenemos animales tenemos roca también tenemos metal o sea hierro cristal cerca también tenemos carbón hay de todo de todo para que me entiendas entonces es el momento de coger poner un petate deberíamos coger y currarnos un petate y ponerlo por aquí y a partir de aquí ya empezar a construir bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que ha sido un vídeo bastante jodido es decir que he sufrido bastante creo que llevamos una hora y pico casi dos horas grabando por supuesto esto se ha editado y lo meter ahí justo las zonas y las partes que más interesan pero ha sido súper jodido se nos han matado como 500 mil veces hemos tenido que poner spawn points es decir petates por ahí hemos tenido que craftear varias veces armas porque hemos perdido todo nuestro loot o sea nos hemos enfrentado aquí para llegar en esta última vez aquí donde estamos hemos tenido que sufrir lo que no está en los escritos contra narices de piedra contra escórpidos de estos o sea y ahora encima que nos venimos aquí nos encontramos que tenemos esas estructuras de ahí o sea menú show pero bueno hasta aquí vamos a llegar a ese vídeo por hoy si os ha gustado pues la verdad es que podéis apoyar esta serie porque así yo sé que esto os mola vale a mi me ha parecido bastante divertido y yo me he partido la caja pero luego tengo que saber si a vosotros os mola esto entonces pues nada más simplemente pues ya está yo nada más que decir tú algo nena pues nada que espero que les guste y nada espero volver por aquí vale y nada pues eso simplemente si os ha gustado pues podéis suscribiros o darle un like o lo que sea si queréis más contenido de este tipo y otro y más contenido de esta serie y todo eso pues podéis suscribiros e intentar estar un poco al tanto del canal echarle un ojo y poco más un placer y chao chao y chao ya chao Gracias.